LO BUENO QUE ES ARTISI Si me teclea bolon, si me teclea Vas Arturo Prada, a Lala o a Webiwawo? Nos falta buff nomas Si escogemos a Webiwawo Nos va a dar 40, si escogemos a Lala Nos va a dar 10, wawo nomas Wawito, wawito No, nos va a dar 40 Tisi tiene 11, 7 creo Nos va a dar 40, o 12 Ta baneado Jairo, siempre banea Mojones ove Si si, aca te van a dar 40 Aca trajardes Dejalo, dejalo, dejalo No es un plan A la Wonderside XVI se empezó Tres mangos, suba Tres mangos, suba No es un plan No es un plan No, no es un plan Ahí se va, ahí se va, ahí se va Ahí se va, ahí se va ¡Suscríbete al canal! ¡Por una mujer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dejen de ir a pelear por favor! ¡Van a perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Glide el canal! ¡Hasta el canal! ¡Hasta el canal! Está 0-5 Todas las líneas se han cachado ¿Cómo lo cachan medio tan feo? ¿Cómo te cachó medio? El boy me supongo ha estado todo el día ahí Se lo sacaron el cabello ¿Cómo lo cachan medio tan feo? ¡37! ¿Cuánto fue lo que tengo, 99%? ¿Qué? Eso es el cero ¿Habéis que llega? ¿Habéis que llevas en este juego? ¡Para la ciudad! ¡No te lo mato! ¡No te lo mato! ¡CRECE! 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 ¡HUEVOOOOOOON! ¡La tengo muy grande! ¡Hijo de p... ¡Suscríbete al canal! 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 Boston Tower, a support No, se me va a captar el Inboker, tengo que caer Le meto un hit y lo mato Era Müll могли ser Seguir Luccap Climb Arante Un minuto Un minuto Justo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 algo así.